La mamá de Marta tiene una tienda de ropa. A Marta le encanta ayudarle a llevar la cuenta de las ventas. Alicia, la mamá de Marta, tiene una tienda de ropa. En la tabla siguiente ha registrado las ventas de pantalones, camisetas y faldas, de la semana pasada. Observa la tabla y marca las afirmaciones correctas. Marta le ha pedido a su mamá que le deje calcular, con la ayuda de una calculadora, las recaudaciones diarias y lo recaudado por cada tipo de prenda. ¿Sabrías tú resolver cada uno de estos cuatro retos? ¿Sabrías ahora resolver cada uno de estos tres retos? Ten en cuenta que, en la tabla de arriba, puedes seleccionar Mostrar los datos relativos al lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Resuelve estos dos retos. Configura el gráfico de barras para representar, con el menor error posible, los datos que se dan. Si el total de beneficios, en la última semana, ha sido de 750 euros, ¿qué beneficios obtuvo cada día? Pasa el puntero del mouse por encima de los puntos de color para comprender mejor el gráfico de sectores. Lee detenidamente la información que se da. Completa los porcentajes que faltan en la tabla, y configura adecuadamente el gráfico de sectores. Justa esta gráfica poligonal, para que represente los beneficios mensuales obtenidos en la tienda de Alicia, a lo largo del año 2016. Observa detenidamente esta gráfica. En ella se representan el peso, y la estatura de cada uno de estos diez niños y niñas. Resuelve los retos propuestos. Resuelve los retos. Resuelve los retos. Resuelve los retos. Representa el peso y estatura de cada niño y niña. Ten muy en cuenta el orden que siguen sus pesos, y el que siguen sus estaturas. Coloca las letras adecuadamente en el gráfico para representar, con la mayor exactitud posible, el peso y la estatura de cada uno de estos seis niños y niñas. Fíjate bien en el gráfico actual y completa. Puedes obtener otros gráficos diferentes. Aprende a interpretar, y a calcular, la media aritmética de varios valores. Aprende a interpretar, y a calcular, la media aritmética de varios valores. Ya la media aritmética de los pesos, y la media de las alturas, de estos jugadores. Resuelve estos cuatro retos. ¿Has difícil todavía? ¿Te atreves? ¡Ánimo! Elige los dos números de tu boleto. Realiza muchos sorteos. Uno a uno, o si lo prefieres, muchos sorteos automáticos. Fíjate en la frecuencia con que aciertas dos números. Fíjate en la frecuencia con que aciertas dos números. Elige dos de los cuatro números posibles. Inicia la simulación de sorteos, uno a uno, pulsando el botón Probar suerte. Puedes realizar tantos sorteos como desees. Para cada sorteo, fíjate en la combinación de dos números ganadora elegida al azar por el ordenador y en los números que has acertado. Elige dos de los cuatro números posibles. Inicia la simulación de muchos sorteos rápidos, pulsando sobre el botón Probar suerte. Puedes realizar tantas tandas de sorteos como desees. Para cada tanda, fíjate en la frecuencia relativa del suceso a acertar los dos números. Observa que, si realizas un elevado número de sorteos, la frecuencia relativa varía poco, hacia arriba o hacia abajo, del valor 0.166. ¿Por qué crees que ocurre esto? Gracias. Eva, Luis, y sus compañeros y compañeras de sal, elige dos de los cuatro números posibles. Elige los dos números de tu sal. CIRCUITOS PROBABABILÍSTICOS Estudia y aprende. Completa las fracciones que caracterizan este circuito. CIRCUITOS PROBABILÍSTICOS Completa ahora los números que fallece. Elige el modo y realiza simulaciones. Aprende a distinguir entre situaciones deterministas y situaciones aleatorias. CIRCUITOS PROBABILÍSTICOS CIRCUITOS PROBABILÍSTICOS CIRCUIT NÁÚFRAGO La suerte de este náufrago depende de los resultados que se vayan dando al lanzar una moneda. Puede ser atrapado por el tiburón o rescatado por el yate de salvamento. CIRCUIT NÁÚFRAGO CIRCUIT NÁÚFRAGO CIRCUIT NÁÚFRAGO CIRCUIT NÁÚFRAGO CIRCUIT NÁÚFRAGO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descubre qué fracción, del total de bolas lanzadas, saldrá, aproximadamente, por cada una de las salidas de este circuito, cuando se lancen muchas bolas. Puedes elegir entre 6 circuitos diferentes. Manipula, descubre y aprende. Gracias por ver el video. CIRCUITOS PROBABABILÍSTICOS EXPERIMENTOS ALEATORIOS EQUIPAMIENTO EXPERIMENTAL CONFIGURABLE Experimentos aleatorios Elige el número de cartas, o naipes, que deseas extraer de manera aleatoria. Luego pulsa sobre los naipes, hasta llegar al número seleccionado. La aplicación registra las frecuencias absolutas de los números de los naipes, así como la de los palos a los que pertenecen, oros, copas, espadas, y bastos. Experimentos aleatorios En esta aplicación, podrás lanzar dos dados tantas veces como desees, para calcular la probabilidad empírica, o experimental, de un suceso compuesto cualquiera elegido entre los que se dan. Experimentos aleatorios Equipamiento experiente Puedes configurar la aplicación para lanzar uno, dos, tres, cuatro, cinco, incluso hasta doce dados. Antes debes elegir el número de veces que desees obtener el seis. A este número le llamaremos n. Se registran las frecuencias absolutas y relativas de dos sucesos complementarios. Suceso A, obtener el seis en n o más dados. Suceso B, obtener el seis en menos de n dados. Se registran las frecuencias absolutas y relativas de dos sucesos complementarios. Experimentos aleatorios Aprende el procedimiento que permite calcular el área de una figura plana cualquiera, de manera bastante aproximada, mediante puntos de impacto aleatorios. Realiza, de manera consecutiva y ordenada, los cinco pasos que se indican. Manipula y descubre. Gracias. 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 Gracias.